De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo estuvo nuestra celebración? Bendecida Bendecida porque hemos aprendido a compartir Eso poquito que tengo Con lo que tiene un poquito menos Y si no tengo nada aprendí que puedo compartir Mi día, mi tiempo, mi sonrisa Mi palabra de aliento Las bendiciones que el Señor me da todas las mañanas Yo voy y las comparto con los demás He aprendido a compartir Eso y como Yo creo que en tu interior te sientes mucho mejor Te sientes más aliviado Te sientes más contento ¿Por qué? Porque el Señor está respondiéndote El Señor te está devolviendo Así ¿Viste? Así Y Él te devuelve Ahora ¿Estás dado cuenta? Bueno Eso mismo transmítelo a los demás Transmítelo esta palabra Dile Esta es la palabra Vamos Si no tienes la Biblia Tratemos de comprarla Tratemos de regalarla Lo que podemos Tratemos de regalarla Aquí el Padre avisó En los domingos Lo cierto En todas partes está el Evangelio del año Ya que es un libro chiquitito Que no es tan caro Y sale todos los días El Evangelio Ya con eso No puedo tener la Biblia Pero todos los días Leo El Evangelio del día Que lo reza todo el mundo Y me siento integrada En esta palabra Maravillosa de Dios Y Veamos ¿Qué nos quiere enseñar hoy día El Espíritu Santo A través de la palabra del Señor? Y Como subtítulo En Lucas 14 Vamos avanzando La parábola de la gran cena Y dice Dichosos son los que pueden participar En el banquete de Ríos Y Jesús respondió Un hombre Daba una gran cena E invitó a muchos A la hora de la cena Envió un criado A decir a los invitados Vengan Porque ya está todo preparado Pero todos Uno tras uno Empezaron a abusarse He comprado un campo Y tengo que ir a verlo Acabo de casarme Y no puedo ir Palabra del Señor Palabra de Dios ¿Te imaginas al Señor Ese dolor Que quiere compartir Su amor? Quiere compartir La dicha De estar Contigo Porque dio la vida por ti Y te dice Ven Quiero compartir Quiero compartir mi vida Quiero compartir Mi cuerpo De la Eucaristía Que yo Dejé para que te alimente Para poder llevar Y la vida por ti Y tú le dices Estoy ocupada Mañana Que no es más importante El buey que compré Y tengo que ir a verlo El campo Hoy me casé Y no puedo Nunca Todo lo contrario Tú te casas No de a dos De a tres Eso es lo que hoy día falta Hoy día que el matrimonio no existe Que no Que es ridículo Porque han sido matrimonios de a dos Humanamente Solo Y no han pedido la bendición de Dios No han puesto a Jesús Ahí en el centro Para que los ayude Entonces Digamos El matrimonio es de a tres Un hombre Una mujer El Señor Para que los ayude A salir adelante Para que los ayude En los momentos difíciles Y en los de felicidad Juntos Los gocen Atrévanse Inviten al Señor Y no dejen pasar La invitación Que Él les hace Todos los días Necesita que tú le digas Ya Vamos a hacerlo Bueno Y hoy día Vamos a hacer rapidito El resumen De estos diez pasos Ya Para que no se nos olvide Para que mi año Pueda ser feliz Y mi vida Pueda ser feliz Primero Era Estar atento A la palabra Que Dios te va a dar Que enterremos el pasado Que no vivamos en el ayer Y que nos preparemos Para caminar En un nuevo año Que nos levantemos Que no nos quedemos Donde estemos Que lo que le pidamos Al Señor Él lo va a dar Pero tenemos que comenzar A caminar Que no nos quedemos Mirando ese pedacito Negativo y malo Sino que miremos Todo lo que Dios Nos ha regalado Y lo más importante En la vida Es la presencia De Dios Que la disfrutemos Que la gocemos Que la practiquemos Y como lo podemos hacer Creyendo en la promesa De Dios Y nos va A conceder Siempre Que recordemos Siempre Mirar hacia adelante Que nos vayamos Que nos vayamos Que nos vayamos un día Para la izquierda Y otro día Para la derecha Derecho Siempre hacia el Señor Recordemos que el Señor Vomita al tibio No hoy día Porque me dicen esto Me voy para acá No Derecho en el Señor Y jugar de acuerdo Agradecerle a Dios En las bodas De cana María estaba presente Que en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó a Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo su momento Y el oso fue de su madre Esa gran necesidad Y no le negó a María El milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo aquel día Que se repita El milagro de Cana Trae todas tus tinajas Para que él haga el milagro Y sé fiel a las palabras Que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Haz todo lo que él te dice Gracias por ver el video.